Hola amigos y amigas de la crítica Duramex, que pasen una excelente noche, vamos a platicar de un nuevo tema y el día de hoy estaremos platicando de la organización México Libre encabezada por Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y como se empieza a difundir información respecto a las distintas asambleas que han realizado este fin de semana como ustedes recordarán hemos platicado bastante como México Libre ha fracasado en distintas entidades ¿por qué? porque no logra ni siquiera obtener un mínimo de 300 personas en dichas asambleas el día de hoy estaremos viendo como ya las redes, como ya información empieza a circular y como dan a conocer el tremendo acarreo de México Libre allá en el estado de Culiacán vamos a platicar de todo esto, es información bastante interesante porque estos dos tipos, tanto Margarita Zavala como Felipe Calderón Hinojosa están aplicando las mismas mañas, las mismas tácticas que los preistas y panistas ojo, de eso estaremos hablando, siéntese, acomódese y relájese estoy seguro que esta información te va a interesar a ver amigos, vamos a arrancar directamente con la información tenemos aquí, en Culiacán, México Libre tuvo que usar camiones con acarreados para lograr asamblea de 300 personas increíble amigos, inclusive ahí tenemos algunas imágenes que ahorita las estaremos viendo más adelante vamos a presentarles la información, de acuerdo con información de Noroeste el Partido México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón tuvo que acarrear a los asistentes para una de sus asambleas en Culiacán, Sinaloa contabilizando hasta 5 camiones con personas que provenían de las afueras de la ciudad tales como Campana o la sindicatura de Costa Rica para llevar a cabo la asamblea de la asociación que promueve Felipe Calderón y Margarita Zavala en el Distrito 7 ya que se veía que no alcanzaría el número máximo de personas para que el Instituto Nacional Electoral validara una asamblea y convertir la asociación en un partido político entonces, ¿qué sucedía aquí? decía Margarita Zavala, ¿saben qué? no vamos a alcanzar a las personas que tenemos que reunir que son aproximadamente 300 personas de cada asamblea no es la primera vez que le ocurre esto y reitero una vez más no es la primera vez que México Libre se encuentra en una situación tan complicada ¿para qué? para conseguir afiliados a dicha organización entonces, estaban desesperados que dijeron vamos a traernos a distintas personas de distintas entidades ahí tenemos 5 camiones y así es como se distribuyó finalmente todo este acarreo tenemos aquí, el medio local informó que siendo las 10 horas no contaba ni con la mitad de nuevos afiliados para llevar a cabo la asamblea sin embargo, con la llegada de los camiones que traían personas de Costa Rica La Campana y otras localidades lograron juntar 407 afiliados y llevaron a cabo la asamblea entonces, todavía no tenían ninguna cifra considerable de afiliados ¿y qué sucede? automáticamente llegan estos camiones de distintos lados Costa Rica, La Campana y otras localidades de allá de Culiacán y ahí veían ustedes en pantalla eso amigos 407 afiliados fueron los que finalmente llegaron tenemos aquí, cabe resaltar que la Asociación México Libre del expresidente Felipe Calerón y Margarita Zavala apenas llevan 78 asambleas en todo el país pero requieren 200 para poder lograr el registro ante el INE para que México Libre logre ser otro partido político en México entonces, ahora sí vamos a mostrarles rápidamente las imágenes aquí en pantalla les digo, esta es la nota que da a conocer el noroeste dice, hasta 6 viajes de acarreados hace México Libre en Culiacán para lograr el quórum de 300 personas entonces, ahí están las imágenes en pantalla ahí están los distintos camiones que fueron llegando a esta asamblea de México Libre entonces, igual la información que acabamos de ver que les acabo de leer es la información que por supuesto también se presentó en este medio de comunicación que hizo básicamente todo el reportaje entonces, ahí ustedes ven los camiones en pantalla esta toma fue precisamente del día de ayer entonces, les digo una vez más no es la primera vez que México Libre tiene que recurrir ahora sí, que acciones desesperadas ya lo veíamos en el caso de Torreón esto se los presenté en un video más temprano cómo fracasan rotundamente allá en Torreón tenemos fracasa asamblea de México Libre en Torreón el INE registró sólo 220 personas entonces, ¿cuántas personas le faltaba a México Libre ahora sí para culminar bien la jornada allá en Torreón? aproximadamente 80 personas ¿para qué? para reunir los 300 y que diga el INE, bueno, está bien fue una buena asamblea entonces, ese es el mínimo 300 personas no se les está pidiendo inclusive mil, dos mil, hasta tres mil personas no, es un límite de aproximadamente 300 personas y nada más no pueden, simple y sencillamente no pueden reunir a estas personas tenemos aquí fracasa México Libre en primera asamblea distrital en Hidalgo eso ocurrió la semana pasada nosotros también hablábamos aquí en el canal cómo en Hidalgo fracasaban rotundamente también México Libre no lograron ahora sí que como señala la nota acreditar los 300 afiliados que solicitaba el Instituto Nacional Electoral Margarita Zavala ya lo sabe y es por ello que estas declaraciones que ya daba a conocer hace algunas semanas atrás generaron mucha polémica ¿hacemos México Libre este año o será hasta el 2025? palabras de Margarita Zavala yo lo veo con esta lógica de parte de Margarita Zavala ya dicen ¿saben qué? no estamos teniendo éxito no estamos teniendo impacto no tenemos esa popularidad no tenemos ese respaldo de los mexicanos pues podemos posponer este partido político hasta el año 2025 nada más para que se den una idea de cómo ya ellos piensan en que los mexicanos pues no los van a respaldar entonces se quieren lanzar como última opción hasta 2025 tenemos como los ciudadanos simple y sencillamente no los han respaldado esta petición que se da a conocer en change.org anular el partido México Libre creado por Felipe Calerón y Margarita Zavala también se registraron aproximadamente 300 mil firmas para que no se crease esta organización este proyecto de ambos personajes y bueno así ha estado la cosa amigos entonces actualmente ellos dos la tienen bastante complicada hay que recordar información que se da a conocer el día de hoy después de 10 años ojo después de 10 años se vuelve a reabrir el caso de la guardería ABC un caso polémico un caso que muchos le recriminaban a Margarita Zavala y a Felipe Calerón porque no hubo consecuencias la prima de Margarita Zavala encargada de esta guardería ABC no se hizo absolutamente nada 49 niños desafortunadamente murieron desafortunadamente se quemaron bajo la responsabilidad de la prima de Margarita Zavala quien estaba gobernando en aquel entonces Felipe Calderón nunca hubo consecuencias nunca hubo ahí un llamado de atención no se solapó completamente a la prima de Margarita Zavala y además personajes nunca hubo un castigo entonces llega el nuevo gobierno información que se da a conocer el día de hoy y lo da a conocer Sue Robledo quien es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y él dice que el caso ya oficialmente fue reabierto entonces se ponen a temblar estos dos personajes ustedes creen que los mexicanos nos vamos a tragar el cuento de que estos personajes quieren hacer bien las cosas cuando no tuvieron la sensibilidad de este mismo caso la guardería ABC cuando no tuvo Felipe Calderón la sensibilidad tampoco con su guerra contra el narco entonces ya tuvieron la oportunidad pudieron haber cambiado las cosas no lo hicieron hicieron pésimamente malas cosas vean nada más cómo está la crisis de inseguridad en nuestro país todo derivado de lo que hizo Felipe Calderón en su sexenio entonces que no nos vengan con la idea de que quieren un nuevo partido político que quieren cambiar a México porque ellos ya tuvieron la oportunidad increíble pero ahí vemos cómo México Libre se está llevando un duro golpe cómo inclusive exponen a México Libre realizando este tipo de acarreos me parece pues ahora sí que desafortunado ahí los exponen completamente como en camiones iban trayendo a personas de distintos lugares pues evidentemente tenían que recurrir al acarreo ya que los mexicanos simple y sencillamente no les dan el voto de confianza pues bueno amigos muchas gracias por habernos acompañado en este video denle pulgar arriba suscríbanse a este canal también difundan esta información para darle a conocer a los mexicanos que México Libre es muy parecido a los pristas que México Libre es muy parecido a los panistas porque también se dedican a este tipo de acciones al famoso acarreo a estar comprando conciencias y sabemos que México Libre no tiene futuro y que tampoco no tiene el respaldo popular de los mexicanos entonces ahí por supuesto difundan esta información suscríbanse al canal les dejo en la descripción mi twitter y mi correo electrónico por si gustan enviarnos alguna imagen algún archivo lo que ustedes quieran ahí les dejo mi correo electrónico pues que pasen una excelente noche les mando un fuerte abrazo su amigo crítica Duramex y nos estaremos viendo en un próximo video hasta luego y nos vemos en el próximo video